El desafío es promover el crédito direccionado para los sectores productivos y para los sectores que generan trabajo. Promover las políticas de beneficios fiscales, de bonos, de premios por investigación y desarrollo, de alícuota diferenciada en aportes y contribuciones para aquellos que generan trabajo y valor en la Argentina. Ser creíbles pero firmes defendiendo el interés argentino. Somos un país deudor financiero pero acreedor ambiental. Somos uno de los países que garantiza la seguridad alimentaria global. Somos de los primeros países que tuvo que tolerar en su economía el impacto de la guerra global. Y somos uno de los países garantes de la seguridad energética de los próximos años. Todo eso lo tenemos que hacer valer a la hora de mirar nuestro modelo de desarrollo. Y lo tenemos que acompañar. Acompañando nuestras pymes para que sigan generando empleo. Para que cuiden el mercado interno. Para que generen exportaciones de valor para la Argentina. Y en definitiva para que generen un mayor bienestar para nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad desde el Gobierno Nacional, del Presidente y de cada uno de nosotros. Y para eso estamos acá. Muchas gracias. Aplausos.